Tú has descubierto algo que yo nunca vi, la revelación que ella tiene en dudaolismo. Tú ideaste doce pasos separados, que si alguien hace esto, ellos sobrenaturalmente removerán el dudaolismo. Y si puedes hacerlo, ¿qué crees? Tú creerás con todo el corazón y lo que digas va a pasar. Dime uno de estos principios. Bueno, como todo lo demás, el primer paso es admitir que tienes un problema. ¿Y por qué alguien no admite que tiene un problema? Orgullo. ¡Ajá! ¡El diablo te hizo hacerlo! Es orgullo. No queremos o solo no sabemos, no reconocemos, no discernimos la voz de la duda. Es tan sutil. Verás, crees que eres tú, pero no eres tú. Es el enemigo tratando de robar tu fe. Ah, tú dijiste una palabra interesante. Duda. La voz de la duda es sutil. Explícame eso un poco. Es casi como si tú lo pensaras. Ya sabes, cuando Eva estaba en el jardín con Adán, la serpiente vino y básicamente causó que ella dudara de la palabra de Dios solo por hacer una pregunta. En realidad, Dios dijo eso. Y es lo que el diablo nos hace ahora, el enemigo. Él pondrá una pregunta. Bueno, ¿en realidad Dios quiere eso? ¿En realidad Dios quiso decir que la sanación es para hoy? Y causa que dudes que tu sanación no va a pasar porque Jesús no está sanando más, cuando el hecho es que sí. La palabra dice que sí. Y, entre otras cosas, has sido sanada de la presión arterial alta, has sido sanada de... solías ir a viajes misioneros y cada vez tenías problemas del tobillo. ¿Los tienes ahora? No tengo nada de eso. Estoy caminando. ¿Cómo está tu presión sanguínea? Mi presión está perfectamente normal. Muy bien. ¿Tú orarías para que podamos discernir la sutil voz de la duda e incredulidad ahora mismo? Sí, sí. Padre, te agradezco por todos los que nos ven y todos bajo el sonido de mi voz. Te agradezco, Señor, que nos des discernimiento. Una agudeza, Dios, para entender y conocer la voz de la duda, reconocerla cuando llega. Que no meditemos en la palabra de la duda, la palabra del enemigo, sino que meditemos en la palabra de Dios y sólo declarar ahora mismo por el Espíritu de Dios una unción para discernir, una unción para oír. Destapo los oídos de esos que han escuchado la duda, la ato, y le ordeno que se vaya en el nombre de Jesús. Amén. Sí, no me mueven los sentimientos, pero te diré. Siento como si unos focos se encendieran y las personas comienzan a reconocer, tengo un consejo para ti. Olvida lo que está detrás. Olvida los fracasos y los errores. Haz lo que se te ha instruido para hacer. Número uno, medita en la palabra de Dios. Número dos, ora en lenguajes sobrenaturales. Y Jennifer, he orado una hora al día y es, te voy a decir, he caminado y los últimos meses me he acercado a personas. Y nunca me había pasado esto. Personas, la presencia de Dios emana de mí y las personas caen. Una mesera dijo, ¿qué me pasó? Pude explicarle eso a ella. Bueno, es tan maravilloso que haga eso. Es maravilloso que Jennifer lo esté haciendo, pero fuiste llamado. Eres elegido. Tienes un propósito. Tienes un destino. Así que sacúdete, levántate y vuelve al juego. Gracias. Aplausos.